Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Esta voz del celular De lo tóxico que se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que no te quiero ver más Llegué pa'l party Busca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Y pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y este cero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te robé Llamo a un 800 ¿Sabes qué? No me vuelvas a llamar Esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quédate bien Porque lo miento y lo oculto Papi Te veo en las redes No puedo creer Lo que es pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Hablándome así Trata de dos patas Lo digo pa'quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Por eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Con varios pies Se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más En insegura